Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo cáncer, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando cáncer con el trabajo. Ya sabéis que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Mi queridísimo cáncer, que sí estáis trabajando. Vamos a ver, cáncer, mira, te veo como que te sientes un poquito observado en el trabajo. Veo una persona que está muy pendiente de ti. Depende de lo que tú hagas, se firmará o no un nuevo contrato o algo por el estilo. El cáncer, yo te diría que sí vas a firmar un nuevo contrato. Los que tengáis que firmar, que tengáis que avanzar y demás. Hay una nueva firma, así lo estoy viendo yo. Aunque también veo que muchos de vosotros no estáis cómodos en el trabajo y a lo mejor esa firma es que bye bye. Bien, los cáncer que no estáis trabajando, firmarás un contrato en un lugar que vas a estar un tiempo determinado. Yo te diría como unos tres meses aproximadamente. Cáncer, en este lugar, aquí dicen las cartas, no lo cogerás porque trabajo es, pero no te sentirás totalmente cómodo o cómoda en ese lugar por los horarios, así lo dicen las cartas. Mi queridísimo cáncer, que tenéis un negocio. Mira, si hay alguien familiar en tu negocio, cáncer, dice abre bien los ojos por aquí. Porque aquí podría estar ocurriendo algo que tú no logras ver. Bien, cáncer, mucho cuidado con esto. Son las cartas que tú dentro de un tiempo te dispones a hacer, tiempo o dos meses aproximadamente, te dispones a hacer cambios en tu negocio. Aunque yo aquí, si tú el cambio lo vas a hacer cáncer en el mes de marzo, yo te aconsejo cáncer que esperes, ¿vale? Yo te aconsejo que esperes, por lo menos hasta el mes de abril-mayo, ¿ok? Cada uno que lo aplica su historia. Vamos a seguir mi queridísimo cáncer con tu economía. Economía, cáncer, se me va la voz. Los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana, publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta cáncer respecto a tu economía. Todos los que tengáis que recibir noticias respecto a la economía relacionada con temas de juicio, salud y demás, las cartas dicen que llegan noticias. Que son noticias de llegar a un acuerdo, ¿ok? Los cáncer, que estéis esperando recibir un dinero ya de hace ya un tiempo, tres meses como mínimo, relacionado con el tema de hijos y demás, de hijos o gente joven, aquí dicen las cartas. Que ese dinero estás a punto de recibirlo, o sea, salen firmas importantes relacionadas cáncer con ese dinero. Vamos a seguir, seguimos, seguimos mi queridísimo cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteritos. Yo veo cierta inestabilidad ahora mismo en vuestra vida, ¿eh? Mi queridísimo cáncer. Claro, aquí dicen las cartas. Cáncer, quizás haya una persona que no termina de salir de tu vida. Y así lo vas a saber dentro de muy poco tiempo. Puede ser que haya una persona con la cual tú tuviste comunicaciones, que está en otro lugar, que tú tengas noticias de esta persona, que intente hacer un acercamiento a ti. Las cartas dicen que sí. Pero ahora, ¿sería esta una persona importante en tu vida? Pues parece ser que tenéis que vivir una segunda etapa o bien de comunicaciones, de ilusión o algo por el estilo. Entonces, la primera persona que a mí me sale es una persona que está relacionada con el exterior, con otro lugar, y esta persona se acerca de nuevo a tu vida. Bien, cáncer, todos los que estéis esperando un cambio en vuestra vida, ¿vale? Que muchos de vosotros posiblemente sea un cambio de domicilio o algo por el estilo. Los que estéis en esta situación, sí, tú cambiarás de domicilio, pero posiblemente después de este cambio de domicilio, ¿qué dicen las cartas? Te digo lo del cambio de domicilio para que lo tengas como referencia de fecha. Pues de esto, dice, iniciarás una relación oculta con alguien. Tonteo, coqueteo con alguien que no vais a tener nada a la luz, ¿ok? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo cáncer, que estáis solteros. Dice, esta relación oculta que tú vas a vivir cáncer, dice, no te dejes cegar por lo material de esta persona. Dice, no te dejes cegar de eso, no te dejes que... Sí, que no te ilumine con eso esta persona, porque aquí dicen las cartas que todo lo que muestre esta persona, casi todo, más de la mitad, es mentira. Así lo dicen las cartas. Cáncer, todos los que estéis con muchas ganas, muchas ganas de compromiso en vuestra vida, dicen las cartas que en el lugar que tú estás buscando ahora mismo, en el entorno en el cual tú estás ahora mismo, cáncer, no vas a encontrar una persona o no está ahí la persona para tú tener un compromiso como tal. Ya me contaréis, cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y cáncer que estáis de novios. Hay algo oculto en tu relación o ha habido algo oculto en tu relación, algo que se relaciona con el ámbito, con algo que no sé si es que tu pareja ha estado yendo a otro lugar o tú has estado yendo a otro lugar, dicen las cartas que en estos desplazamientos, cáncer, ha habido algo oculto. Bien, entonces aquí es lo que dicen las cartas que muchos de vosotros queréis o no sabéis muy bien qué es lo que va a pasar en la relación, ¿no? Entonces la relación se está mostrando un poquito inestable, pero a mí en ningún momento me dicen las cartas, esto se va a llegar a terminar, por lo menos en este mes, en este mes, ¿eh? Que lo que dicen las cartas que igual vais a estar muy inestables, pero os vais a dar una otra oportunidad en la relación. ¿Qué os retienen personas que tenéis en común? Dice esto, os podría retener, ¿bien? Pero también voy a decir una cosa, cáncer, que los que iniciéis, que no todos vais a estar en esta situación y los que no os sintáis identificados, porque cuando siempre yo digo algo negativo, yo como cualquiera dice algo negativo, pues eso no va conmigo, ¿no? Perfecto. Los que no os sintáis identificados ya sabéis que podéis ver vuestro signo ascendente solar o lunar, pero te digo que de cara a futuro cáncer, en el caso de los que comencéis a comunicaros con una persona del pasado, en el caso de los que os vuelvan a hacer unos sentimientos, una ilusión por una persona del pasado, que sepas, cáncer, que aquí sí estarías comenzando el principio del fin de tu relación, ¿ok? O tú o tu pareja, uno de los dos, ya sabéis que estas tiradas son tiradas espejo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo cáncer, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Todos los que estéis a punto de tomar decisiones en las cartas, que ahora mismo no es momento de tomar decisiones, que más adelante tú ya podrás decidir. Ahora yo te voy a hacer una pregunta, cáncer, ¿de verdad tú quieres avanzar con esta persona? ¿De verdad es la persona que a ti te genera esa estabilidad que tú necesitas? Porque yo creo que este también es uno de los problemas, ¿no? Que es una persona que a lo mejor no te genera esa estabilidad que tú necesitas en tu vida, ¿bien? Entonces, si tú estás en búsqueda de una estabilidad en concreta en tu vida y ves que esta persona no es la tuya, pues más adelante va a llegar el momento de tomar esas decisiones. O llega el momento de tú ponerle ojo en otra persona, que puede pasar perfectamente, ¿eh, cáncer? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, cáncer, y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo cáncer, tú estás en un momento de tu vida, de crecimiento, pero contigo mismo. Tú no necesitas a una persona al lado, tú no necesitas enamorarte para crecer, ¿no? Así lo dicen las cartas. Entonces, aprovecha ese crecimiento para atraer personas positivas a tu vida. Así lo dicen y esto, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo cáncer, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Mira, mi queridísimo cáncer, me gustaría que le prestaras atención a todo lo que tenga que ver con las mujeres ovarios úteros. El tema de la retención de líquidos está marcando muchísimo también. Cáncer, puede haber pruebas médicas, cáncer, que te pueden asustar, descolocar, no sé, que te manden alguna prueba y tal, pero no te preocupes. Como siempre le digo, cáncer, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo cáncer, ahora sí, con tu mensaje general. Cáncer, tu mensaje general te dice, tu mismo estado de ánimo es el que te provoca esa sensación de no avance, ¿ok? Ese estado de ánimo es el que te provoca, el que tú veas ciertos obstáculos que a lo mejor no están. Cáncer, el número 21. Bien, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y como siempre, cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.